Quiero invitarlos a cada una y cada uno de ustedes a que el próximo domingo 15 de diciembre vamos a votar todos por Michelle Bachelet. El Chile nuevo que queremos requiere que cada uno y cada uno de nosotros decida con su voto quién va a gobernar Chile y nos da lo mismo quién dirige el país. Es por eso que los invito a que nos movilicemos, a que invitemos a los familiares, a los amigos, a los vecinos, todos a votar por Michelle Bachelet. Tenemos que ganar con mucha contundencia de votos. Michelle Bachelet lo merece, Chile lo merece. Los invito a que todos votemos el próximo domingo.